El Tango no, casi la personalidad Cantamos bien borracho Y bailamos bien borracho Empezamos bien borracho Los dos, por lo que todavía olvidaba Justo cuando creía que por comer me adormí y te olvidaría Cogí un desmido y me salí de la vía Y como un perdión no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Péstame aprendí toda la balada de mi me Despide y corte hasta tres Miren la fantasía oscura La calle, güey, bebé Hace tiempos no barato me salió al canal Que solo titido Boa la lucha y pa' Como las bienes las bellas que eran en el carro Y aquí a su mano pensaba que te había enviado